Imagínate que en estos momentos, mientras estás sentado frente al ordenador, viendo el móvil o con amigos, te dicen que llega el fin del mundo. ¿Estarías preparado? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Y con una persona que se llama Ricardo, que dispone de una tienda online donde vende kits especiales para poder sobrevivir ante estas situaciones. Así que creo que lo mejor va a ser que os enseñe todo lo que lleva y que estemos preparados para lo que pueda pasar. ¿Estáis escuchando? ¡Vamos, venga, preparados! Bueno, pues ya estoy preparada, si os fijáis. Allí al fondo es donde nos están atacando, así que vamos a ir a lo más alto que podamos y vamos a ver todo lo que lleva el kit. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Bueno, pues hago un parón en el camino y os voy a enseñar todo lo que lleva el kit de supervivencia. Bueno, deciros que la web de Ricardo, voy a dejaros toda la información en la cajita de descripción para que podáis acceder a su tienda online y ver todo lo que lleva. Bueno, en principio os enseño la mochila de capacidad de 50 litros. Como veis tiene un montón de compartimentos y agarradores aquí para que pongáis lo que queráis, o sea, está genial. Bueno, pues vamos a ver lo que lleva. Os voy a enseñar el kit básico de lo que es el kit de supervivencia. Aquí tenemos una ración de 2.500 calorías. Va con tabletas, ¿vale?, individuales. Tenemos una manta térmica que, bueno, aquí nos podemos tapar y protege del frío y demás. Tenemos una caltimplora, unos pañuelos también, por lo que pueda pasar. Una navaja, aquí con multiusos para poderla utilizar ante situaciones de lo que necesitemos. Tenemos un poncho, por si por la noche tenemos frío, para la lluvia, cubrirnos todo. Y encima nos cubre lo que es hasta con la mochila puesta, o sea, como veis es super grande. Tenemos tres velas para la noche con el mechero. Aquí tenemos unas pastillas purificadoras de agua, por si el agua está contaminada. Con esto podemos potabilizarla. Y una bolsa de basura, super importante. También tenemos estos calentadores para el cuerpo, que pueden servir tanto para las manos como para el cuerpo. Vienen tres bolsitas que nos pueden ayudar a transportar agua, entre otras cosas. Nos viene una linterna de LED, que es pequeñita y la verdad es que muy práctica. Y este silbato para que nos encuentren. Y también tiene una brújula. O sea que, vamos, genial. Además podemos poner cosas dentro, o sea que esto me mola mogollón. Aquí tenemos unos palitos de luz, que al romperlos hacen luz y creo que duran unas 12 horas. Tenemos también cerillas, que son antitormenta y se pueden encender bajo de la lluvia. O sea, con el agua y todo, aguantan, resisten un montón. Un lápiz. Aquí tenemos lo que es un saco para dormir y protegernos también del agua y de lo que sea. O sea que está genial. Y ahora vamos a el otro kit. Bueno, os voy a enseñar la ampliación del kit para que lo veáis. Tenemos una libreta, estas hojas soportan lo que es el agua, incluso se pueden lavar. Me ha parecido súper interesante. Una cuerda que soporta hasta 50 kilos de peso, o sea que va a venir muy bien. Una radio, las pilas también. Y bueno, tenemos un botiquín que la verdad es que por lo que he leído es súper completo. Unas pinzas, unos bastoncillos de algodón, las tijeras, unas gasas por lo que pueda pasar. Y una mascarilla de reanimación que la tenemos aquí también. Unos guantes, unos parches con alcohol, unos imperdibles, esparadrapo y unas vendas. Vamos, que el kit viene súper completo. La verdad es que con este kit voy a poder sobrevivir más de 72 horas. Y bueno, deciros que la verdad es que yo sinceramente no creía que existieran estos kits. Me gustaría que me dejaseis aquí abajo en los comentarios si alguna vez habéis topado con alguna tienda online que se dedique a vender estos kits especiales. Si alguna vez os habéis preguntado que el fin del mundo puede llegar o que deberíais estar preparados ante una catástrofe. Me gustaría que me lo dejaseis aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.